¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les traigo este video para aprender a conjugar los verbos. Aquí les traigo este ejemplo y veamos. Tenemos por ejemplo, I eat food. Yo como, en este caso comida. I eat food. Yo como comida. Después tenemos el you. You eat food. Tú comes comida. Ella, he, él, she, ella, eat, eso, él, ella o eso, eats. Ese es el truco que a la tercera persona, a la tercera persona se refiere por ejemplo, él, ella, eso. Por ejemplo, yo también podría decir, my family eats food. El perro eats food. El gato eats food. Mis amigos, my friends, eat. Bueno, depende. Depende, perdón. Si es solo, si son varios, entonces ya no porque serían ellos. Pero si es uno solo, my friend eats. Sería tercera persona, come, ¿no? You all eat food. Ustedes, el you all es ustedes. Ustedes comen comida. They eat food. Ellos comen comida. Ellos, ellas. We eat food. Nosotros, nosotras comemos. En inglés no hay esto del género. Es decir, por ejemplo, no tenemos nosotras, nosotros. Es decir, el we engloba todo, que es nosotros. El they puede ser para ellas, puede ser para ellos. ¿Ok? Y bueno, entonces el truco aquí está en esto. Agregarle la S al final de los verbos a tercera persona. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo con otro verbo. I cook. Yo cocino. You cook. Tú cocinas. She. Ella cocina. She cooks. He cooks. It cooks. Ella, él, eso, cocina. You, you all cook. Eso es lo mismo que decir you all, nada más que lo he puesto con apóstrofe. Otra manera de verlo, que significa ustedes cocina. They cook. Ellos, ellas, cocinan. We cook. Nosotros, nosotras, cocinamos. ¿Ok? Una vez más, si nos fijamos, aquí está la S al final. Es el único. La tercera persona. Primera persona. Segunda persona. Tercera persona. Utiliza la S al final. Bueno, a continuación, veamos algunos ejemplos de tercera persona. She drinks water. Ella bebe agua. La dice al final. Ella juega afuera. He reads a book. Él lee un libro. My family buys food. Mi familia compra comida. Si vemos todos, estos tienen una S al final. The cat eats inside the house. El gato come dentro, adentro de la casa. ¿Ok? La S al final. Bueno, pues espero este video les haya sido de muchísima ayuda. Recuerden que la conjugación de los verbos es una de las cosas más fáciles del inglés. Me refiero fáciles porque comparado para una persona que quiera aprender español es más complicado la conjugación. Es un completo desastre, ¿no? Entonces, dichosos nosotros que la conjugación del inglés es de lo más fácil en los verbos. ¿Ok? Así que no hay que estresarse. La tercera persona es cuestión de práctica. Él, ella, cualquier otra persona a la que te esté refiriendo. En singular, objetos, llevan una S al final los verbos. ¿Ok? Bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas no sé el porqué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Me quedaré sola pensando Lo que pudo haber pasado Y si ya no me vuelvo a ver Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas no sé el porqué Si mi amor te di todo sin condición Y si te vas no sé el porqué Si mi amor te di todo sin condición Todo huele a final Todo huele a final Y si te vas no sé el porqué Y si te vas no sé el porqué